Es la Mundial Cadena CIMA 103.7, la sección más esperada en cuanto a salud y comunidad, la sección del Dr. Mario Paulino junto a un servidor Martín R. Bretón en esta tarde, el lunes primero de marzo. Y es importante escuchar todo el contenido que tenemos en el día de hoy, la vamos a pasar súper bien y a disfrutar. Bueno, quiero hablar con el doctor. Primeramente vamos a darle la bienvenida, pero vamos a hablar de que si es necesario, porque hay gente que está hablando que va a elegir, va a seleccionar qué vacuna se va a poner. No estamos tiempo para eso. A ver si es la misma opinión del doctor. Y también vamos a estar hablando que ya un 16 por ciento de la población de Puerto Rico ha sido vacunado contra el COVID-19. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín, y a todos los amigos de CIMA 103.7, y sobre todo de salud y comunidad. Aquellos que se han vuelto fans de este binomio CIMA, salud y comunidad. Martín R. Bretón, doctor Mario Paulino. Martín. Muchas gracias, doctor. Como usted escuchó, ya medio millón de personas aproximadamente, que es el 16, 17 por ciento de la población de Puerto Rico, ya están vacunados, están inoculadas, que esta palabra es chulísima, lindísima, porque estamos avanzando. Y también quiero preguntarle al doctor si está de acuerdo, que hay gente que dice, no, voy a esperar a la Johnson & Johnson, que es una sola, voy a esperar. Mire, señor, usted lo llaman hoy y arranque, vea lo que está haciendo. Si está para afuera del país y lo llaman, arranque para acá. ¿Es así o no es así, doctor? Hablen un poquito de estos dos temas. La realidad es que últimamente nos hemos vuelto primero vacunólogos, nos hemos convertido también en virólogos y en preguntólogos. La gente ahora quiere saber cuál es la marca de la vacuna. Yo realmente me vacuné, sé que era la de Pfizer porque era la que estaba disponible. Si hubiese estado la de Moderna o si hubiese estado la de Johnson & Johnson, igual me la pongo. Entiendo como usted, cualquier persona que se le ofrezca vacunar dentro del periodo que corresponde de acuerdo a la orden administrativa emanada por el Departamento de Salud, simplemente lo que debe hacer es acudir a ese llamado, ponerse la vacuna. Yo tengo toda la vacuna, yo no sé ni de qué marca son, ni de qué casa farmacéutica la dice. Yo sé que estoy vacunado contra un chorro de enfermedades. Doctor, pero es tiempo de hacer elección, de hacer elección, de que no quiero esta y esta. Ahora, y ahora en estos momentos donde hay dos vacunas al momento en Puerto Rico y donde según un anuncio que hizo el Secretario de Salud van a haber más, yo creo que no debemos tener esa, no debería nosotros tener la prerrogativa de decidir qué vacuna me quiero poner, sino ponerse la que está disponible. Martín. Así es, doctor. ¿Usted cree que es tiempo de elegir, de seleccionar? ¿Quiero esta o voy a esperar? Estamos en tiempo de aprovechar la oportunidad que se le está dando para usted lo más rápido posible poder lograr ese objetivo donde lo que estamos buscando es, doctor, que una vez por todas ya este virus comience a desaparecer. Doctor. Adelante, doctor. Se le fue la llamada al doctor. Vamos a llamarlo nuevamente. Estamos en vivo, señores. Voy llamando al doctor Mario Paulino. Esto es en vivo, señores. Y estamos hablando acerca de... acerca de que si usted ahora mismo no puede perder el tiempo de elegir o seleccionar cuál vacuna se va a poner. Es un tiempo para tomar decisiones sabias y rápidas e importantes. Ya tenemos el doctor nuevamente en la línea. Doctor, le preguntaba, cogiendo la línea, la línea de pensamiento, que si es tiempo para escoger, seleccionar o es tiempo para que la gente acelere ese proceso y de una vez por todas podemos acabar con esta pandemia, doctor. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que es tiempo de buscar la luz al final del túnel y la única luz que hay es vacunarnos. ¿Cuál sea la vacuna? Al momento hay dos que se están vacunando, se han vacunado alrededor de medio millón de personas, que son la de Moderna y la de Pfizer. Se aprobó ya por el comité de vacunas del CDC y de los institutos en el CDC de salud y ya va a estar también la de Johnson & Johnson. La de Johnson & Johnson es una sola dosis. Tomarán algún tipo de medidas para aplicarle la vacuna de una sola dosis a un grupo poblacional en particular. Seguirán vacunando, pero yo entiendo que no deberíamos en estos momentos, porque a veces nosotros nos complicamos la vida. ¿En qué sentido digo eso? Porque si nosotros tenemos la oportunidad de tener la vacuna, sea la de Moderna, sea... A mí me preguntan a veces y yo digo eso, porque yo no, ah, la de Pfizer, porque era la única que estaba disponible en ese momento. Si yo estaba de Moderna, me pongo la de Moderna. Pero lo que tenemos es que promover, que nos vacunemos de acuerdo al estadio dentro de la fase que nos toque, cuando corresponda y que esté en la audición que estemos viviendo. Por otro lado, quiero soltar a la gente de que sigan las intrusiones del Departamento de Salud para que no se anden molote, porque entonces la gente dice, ah, se volvió un desastre lo de la vacunación en tal sitio. No, no que la vacunación se volvió un desastre, cree que nos desesperamos. Y mucha gente se le olvidó de que las vacunas se fabrican en diferentes sitios y vienen de Estados Unidos y que, por consiguiente, debido a que en Estados Unidos pasó una nevada sin precedente, que duró alrededor de 21 días, pero eso atrasó que sigan llegando las vacunas. Ya las vacunas están llegando en cantidades aceptables, en cantidades manejables, y se están vacunando todos los proveedores del Departamento de Salud. Departamento de Defensa, en departamento con la Guardia Nacional, voces y los diferentes proveedores, que son colegios de médicos y cirujanos, colegios de enfermería, diferentes hospitales, pues van a recibir sus dosis de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a una distribución equitativa. ¿Por qué? Porque se está tratando de que las vacunas no solamente lleguen al área metropolitana, porque he tenido la oportunidad de ver que muchas personas vienen del interior, del centro de la isla o del área oeste o del área este, y lo que se está tratando es de hacer las ferias de vacunación, los programas de vacunación, sea con la Guardia Nacional, sea con Departamento de Salud, sea con el Departamento de Defensa, sea con voces o con los municipios, en los diferentes municipios, porque son 78 municipios. Hay que reconocer que el área metropolitana es que tiene la mayor concentración poblacional, con la mayor mortalidad también, pero no podemos descuidar los pueblos para que la gente no tenga que emigrar a vacunarse, hacer una transferencia, y eso es lo que se está tratando con la medida que está tomando tanto el Secretario de Salud, que al final del día, desde el punto de vista del que recibe la vacuna, la Guardia Nacional, es la parte logística, aunque han tomado un rol bien importante y han ayudado un montón. Yo creo que en su momento, yo no quiero que se le dé aplauso, quiero que se le dé respeto, que se recuerde en estos momentos, igual que en María, donde oficiales y alistados de las diferentes cuentos castrense de Puerto Rico, estuvieron dándole servicio al pueblo. Martín. Así es, doctor. Nosotros, aquí en la estación, por todo este tiempo, le hemos venido diciendo a la población, a nuestra gente, a nuestros oyentes, y a cada persona que le pone interés a escuchar este espacio tan importante. Hoy sale un comunicado a nivel mundial que la Organización Mundial de la Salud advierte sobre el aumento de casos de COVID-19 tras semanas de descenso. Había bajado, pero la gente, doctor, ha vuelto a perder lo que es la ética de mantener el protocolo que hay que seguir. Escuche esto bien, doctor, porque el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ampern, advirtió hoy que los casos diarios globales de COVID-19 están volviendo a subir tras siete semanas de descenso. Nosotros aquí hemos hablado que independientemente de que se está vacunando a muchas personas, hay que mantenerse. El gobierno, hace un llamado temprano, pero yo entiendo que el municipio tiene que buscar la manera de, en el área de la placita, de que si hay demasiadas personas, bloquear las entradas antes de que se aglomeren demasiada gente. Anoche había allí un bebé por todo lo alto. Eso mismo está pasando en República Dominicana, doctor, donde los establecimientos ya están haciendo fiestas con orquestas, multitudes, la gente en un movimiento. Entonces, si de una vez por todas el pueblo, la gente, la sociedad no habla y se pone de acuerdo con toda su familia y su entorno a decir, señores, vamos a tenernos, vamos a ser altruistas, como dice el doctor, y vamos a cogerlo un poquito suave para eliminar esta pandemia. Pero usted sabe lo que es, doctor, tener que volver nuevamente a pasar por un proceso tan difícil de un cierre parcial, un cierre total. Se está vacunando, pero la gran mayoría de la población no ha tenido esa oportunidad. ¿Qué usted tiene para decirnos con respecto a este tema, doctor? Si no tomamos las medidas que son pertinentes e individuales, porque eso, en el fin de semana pude ver que cerraron las calles aledañas y de acceso a la placita Barceló. Pero es importante que las personas tomen responsabilidad. Nosotros queremos, el gobierno no puede ser como el niño, que si fuéramos niños, que tuviéramos, que cada gente que nos diga, que nos ataque, que nos diga lo que tenemos que hacer. Pero lo que sucede es que en muchas ocasiones queremos que nos traten como adultos para nuestros derechos, pero nos comportamos como niños para nuestros deberes y responsabilidades. Si sabemos que el hecho de que una persona se vacune no significa que abandone la mascarilla, que abandone los seis pies de distancia, que abandone el lavado de manos, pues nosotros, como individuos, debemos mantener esas normas. No es responsabilidad del gobierno estatal, municipal y federal. Es responsabilidad individual y familiar. Y he visto también en muchas ocasiones como muchas personas van a ir al moro a comprar cualquier cosa o van a ir a cualquier institución a hacer cualquier gestión y van con la familia completa. Llevan la abuelita, llevan tres muchachos, dos coches, como que fuera como un paseo. La realidad es que los hospitales, los moles, la hacienda no es para que la gente estén andando con la familia entera. Se debe mantener el distanciamiento, se debe mantener el círculo familiar cerrado. Para que nosotros podamos vencer esta pandemia, tenemos que actuar de una forma altruista, inteligente y responsable. Hacer lo contrario es ir en contra de la lógica. Y esto va a pasar como una montaña rusa. ¿Qué hace la montaña rusa? El que se ha subido a una montaña rusa sabe que en un momento sube, 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 después baja y después sube y después baja y después sube. Y eso se está mirando desde el punto de vista epidemiológico el número de casos. ¿Por qué? Porque esto es un floja y aprieta, floja y aprieta, floja y aprieta. La gente se lo floja un chin, suben los casos, aprietan, bajan los casos, suben los casos y aprietan. Y entonces esto no hace que haya una curva descendiente para que, descendiente, perdón, para que al final del día ya no haya suficiente caso para que no ocurra lo que se llama una exposición y un contagio grupal. Yo le voy a decir, yo le voy a decir algo, doctor, a nuestros oyentes, a nuestra gente, a nuestros seguidores, a cada una de las personas que, de verdad, tiene conciencia de lo que está pasando. Hoy Portugal sigue confinado para superar su tercera ola de COVID. Con 10 millones de habitantes, suma más de 16.300 muertes y 804.500 casos numerosos. Y usted sabe, doctor, que si nosotros aquí, con este buen consejo, y no es el barrio que usted acaba de dar, a nuestra gente, si no lo ponemos en práctica, podemos volver, aunque estemos avanzados en la vacuna. Recuerde que solamente es un 16% de la población. Eso estamos hablando de un 100%, es el 16%. Es una cuarta parte de la población que puede volver una ola a arropar el país. Doctor, no tenemos más tiempo, lamentablemente, y usted sabe que a nuestra gente le encantan esos consejos suyos, que son directos al hígado. Envíe las bendiciones ahí, doctor. Lo que quiero decirle a las personas, que independientemente nos estemos vacunando y ahora mismo básicamente una de cada seis personas está vacunada, esto todavía no llega a que sean siete de cada diez. Hasta que no tengamos esos números, debemos mantener todas las recomendaciones. Y cuando tengamos esos números, debemos mantener el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos. Debemos ser altruistas, debemos ser responsables. Debemos ser adultos y comportarnos de forma responsable como adultos. No pedir ser adultos para que nos traten como adultos, pero nosotros comportarnos como niños. Así que es importante que sigamos las recomendaciones. Que Dios bendiga a Puerto Rico, que Dios bendiga a la República Dominicana, que Dios bendiga a los Estados Unidos. Gracias a todos esos profesionales de la salud que todos los días están exponiendo su salud, vacunando y procurando la salud de los otros. Muchas gracias, doctor. Bendiciones para usted. Gracias el miércoles nuevamente a las cuatro de la tarde. Estamos conectados con el doctor Mario Paulino y la sección que le encanta a nuestra gente, llevándole esos mensajes positivos, esos consejos y sobre todo esa información de primera, como sabe el doctor Mario Paulino. Yo soy Martín R. Bretón, sigo aquí en la Mundial Cabena Cima. Gracias a nuestros amigos de nuestro canal de YouTube, por favor, suscríbete para que reciba esta información de manera directa, de manera rápida, a través de nuestro canal de YouTube, Martín R. Bretón. ¡Vamos allá! ¡Felicción!